Ah, tu abuela siempre decía, oh yo adoro el plátano, soy igual que tu... Bitcoin, Visa, Mint, entre otras cosas. Una vez que tengamos nuestra Key, vamos a activarlo. Solamente hacemos clic en activar Windows, ingresamos la clave que nos llega a nuestro correo y listo. Nuestro Windows está instalado totalmente seguro. Así que, ¿qué les pareció? Échenle una mirada. Bueno, bueno cabros, ¿cómo están? Y sea a todos ustedes bienvenidos a esta nueva edición de Recursive. Aquí haciendo este unboxing y review de esta preciosa capturadora. Avermedia Live Gamer Ultra GC553. Bueno, primero que todo, muchas gracias a la gente de Avermedia que me envió esto. Porque esta capturadora, weón, es la raja, simplemente. Vamos a comenzar con todo esto y podemos ver a simple vista que tiene un empaque hermoso y holográfico. Con brillitos y todo el tema. Me gustó, me gustó, está muy buena. Bueno, que muestran obviamente sus características y todo. Y hay algo que resalta exclusivamente de esto. Que la capturadora graba a 4K 30 FPS. Lo cual es buenísimo para hacer transmisiones en vivo, grabaciones o pruebas de hardware. Como por ejemplo en mi caso. Así que no está nada mal. Bueno, vamos a comenzar ahora con el unboxing de esto. Y vamos a ver qué es lo que viene dentro de esta cajita. Primero que todo, abrimos la caja y nos encontramos directamente con la capturadora. Ya que está buenísima. Que a lo costado tiene dos puertos HDMI 2.0. Y al otro lado tiene un USB 3.1 tipo C. También por la parte de arriba podemos ver que trae un indicador LED. Que es la típica lucecita que se enciende cuando esto está conectado. Y también trae rejillas de ventilación. Esto es un detalle excelente porque hay otras capturadoras que vienen selladas. Son prácticamente herméticas y se calientan un poco. En este caso yo la estuve usando. Haciendo transmisiones en vivo y todo el tema. Y no, impecable. De hecho se nota que fue una gran mejora. Algo tan simple es una muy buena mejora. También podemos ver en el empaque que trae sus HDMI. Ya que está en un cablecito HDMI 2.0. Y también su cable USB a USB tipo C 3.1. También aquí como regalo prácticamente trae una key de PowerDirect 15. Los papeles que están en el típico chinesco. Y también un manual. Ahora cabros vamos a ver las especificaciones directas que trae esta capturadora. A ver, casi los convence. O porque a mí en realidad sí me convenció mucho. Que son 4K 60 FPS con HDR en Pass Truck. Mientras grabas sin problemas. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo si tú estás capturando una consola de última generación. Y puedes estar jugando en 4K 60 FPS y todo el tema. Y vas a estar grabando. Y el video que tú grabes va a salir en 4K 30 FPS. Así que no vas a tener ningún problema. No vas a ver una pérdida de fluidez ni nada por el estilo. También trae una tasa de actualización de 240 Hz en Full HD. En Pass Truck también. Y también puedes grabar en Full HD a 120 FPS. Captura a 120 FPS. No es nada malo. Ojo con eso. Sí que en YouTube y en Twitch. Algo sobre el 60 FPS. Creo que todavía no existe. Algo muy bueno también que es Plug and Play. Y tiene una resolución máxima de 2160p 4K. Y un mínimo de 480p. Esto es un detalle interesante cabros. Porque captura en muchas resoluciones. Y esto nos permite capturar cosas como. No sé. Juegos de Super Nintendo. Consolas antiguas. En este caso yo capturé mi Super Nintendo acá. Hice una transmisión en vivo. Me pasé un juego completo en Twitch. Y con esto. Impeque. Impeque. Impecable. Graba en formato MPG. H.264 y H.265. Y pesa solamente 208 gramos. También trae soporte para Windows y Mac. Y bueno cabros. Ahora vamos a conectar nuestra capturadora. A nuestro PC. Y vamos a ver aquí en OBS Studio. Que es lo que podemos ver. Y vamos aquí mostrar. Cómo se ve la capturadora. Cómo captura aquí. En una captura de 4K directamente. Y vean la calidad de imagen. Yo puedo decir cabros. Que no hay cambio en absoluto. Yo estoy jugando un juego. Y veo el video que capturó. Esta capturadora. Y bueno. Anda totalmente bien. Así como. Bueno. No pierde nada de calidad. A eso es a lo que me refiero. Así que. No. Impecable. Impecable. Y sin perder. El rendimiento de mi PC. Mientras estoy capturando. Cosa que es buenísimo. Ya. Y también. Aquí te muestro unos pequeños fragmentos. Del gameplay que estuve haciendo. En Twitch. Ya jugando a Donkey Kong. Transmitiendo directamente. Desde una consola antigua. Ya. Obviamente con su conversor. De HDMI. A la consola. Directamente. Y después conectada a la capturadora. Pero cabros. Qué puedo decir. En realidad. Ningún problema. De hecho. También he usado esta capturadora. Como salida. Ya. De video. Para mi cámara. Y bueno. Qué puedo decir. La he usado. Mucho tiempo. Antes de hacer. Esta review. Y unboxing. Porque quería. Darles. Como una especie. De experiencia. Un poco más pulida. Así que cabros. Qué puedo decir. Ejí. De algo. Está muy. Muy buena. Para las personas. Que quieran. Comenzar. A hacer streaming. En altísima calidad. Bueno. Es una excelente opción. Así que cabros. Eso sería todo por mi parte. Les mando un fuerte abrazo. Para todos ustedes. Cuídense el alto. Y nos estaríamos viendo. En el siguiente video. Así que cabros. Chao pescado. Chao.